Muy buenas a todos desde Madrid, muy buenas desde las oficinas de Tauler y Fao. Aquí me encuentro con un gran coleccionista que me está acompañando, que es Jesús Orejas, y bueno, es un experto en moneda de los Austrias, es colaborador de Tauler y Fao y nos va a ayudar a describir estas monedas, que como veis son piezas maravillosas. Todas ellas del Imperio Español en Europa y todas ellas muy raras. Son piezas que van a aparecer en la próxima subasta de Tauler y Fao, la Tauler y Fao Selection, que se va a organizar para el día 29 de noviembre de 2023. La subasta estará online unos días después de que yo cuelgue este vídeo. Sirva esto como adelanto y bueno, como una forma maravillosa de abrir boca, ¿verdad Jesús? Sí. Vamos a echar un vistazo a estas monedas. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Un doble es un doble patagón de Felipe IV de Bruselas. Bueno, es un doble patagón y vemos que es doble por el grosor. Sí, y por el peso. Y por el peso, claro, obviamente. O sea, al final el cuño de anverso y reverso era exactamente el mismo que el patagón normal, pero lo hacían con un cospel, el doble de grande, para hacer estas monedas que eran monedas de ostentación. Sí, y por eso además tienen una acuñación más cuidada, ¿no? Es el típico patagón con todos los vanos que suelen tener y malas acuñaciones. Grietas, plata agria y demás. Bueno, son piezas muy raras. Todas estas se hicieron en contadas ocasiones. Y por cierto, para quien no las conozca, aquí tenéis la cabecita de Ángel, que es la marca de cerca de Bruselas. Y está muy bien de conservación. Aparte de ser rara, son todas raras, hay que decirlo. No es que sean... Si voy a decir que son todas raras, que lo son, porque todos los dobles ducatones o patagones son muy raros. En este caso tenemos... Un doble ducatón. Es un doble ducatón. Creo que también de Felipe IV, que también de Bruselas. Sí. Aquí se va a poder ver mejor la cabecita del ángel. Mirad ahí. La marca de cerca como que es más... No es que sea más clara, es que quedó mejor acuñada. Bueno. Empiezan. A mí me gustan más estos diseños del gusto. A mí también, a mí también. Además, es una moneda más de guardar. Es decir, el patagón es de plata más baja. El doble patagón también. Y tiene un poco menos de peso. El patagón era la moneda para pagar mercenarios del Imperio Español. El ducatón era la moneda comercial del Imperio Español. Claro. Y cuando hay que pagar a mercenarios, pues hay que pagarle con la mejor moneda. Con la peor. Bueno, con la peor, claro. Son los que sé. Sí, porque, bueno, no va a controlar tanto la ley ni el peso como un comerciante, un fuguer o un meichi. Y no le puedes dar plata bajar porque te detecta inmediatamente. El mercenario que se la va a gastar en vino y mujeres, pues a lo mejor es tan cuidadoso. Siempre que no exageres, claro. Si le das plata al 50%, entonces sí se entera. Sí, se entera y se puede devolver las normas en tu contra. Pero hay un límite en el cual no se entera tanto. Bueno, aquí tenemos, bueno, en este caso otro doble ducatón de Bruselas también. Como veis, también la cabecita de Ángela, ¿eh? 1632. Bueno. Claro, aquí lo malo es que no podemos ver el canto por la cápsula. Bueno, pues es lo que hay. Pero veis que la calidad es muy buena. XF45 y no tiene details, que eso también es importante. La misma, bueno, no la misma. Otra moneda, en este caso también de Felipe IV, 1639, y vuelve a ser un doble ducatón, pero de Amberes. Ahí tenemos la marca de Zeca, que es la mano de Amberes. Que nadie se piense que por el hecho de que yo saque en este vídeo 8 monedas de estas, pues esto es algo normal. Porque encontrarse 8 dobles ducatones, yo esto en la vida, vamos. Creo que nunca lo he podido ver tantos tan juntos. Mirad qué maravilla. Otro más, 1640. Desde luego, si coleccionas monedas de plata, esto es, después de los cincuentines, los múltiples ducatones es la mejor moneda, de más lujo de las monedas de plata. Claro, son dos tentación, igualmente que el... Sí, sí, por eso, cuidadosamente acuñadas, de más peso, de... Serían como los galanos de Potosí, digamos, pero además que tiene más peso. El galano de Potosí oficialmente era una moneda normal. Sí, pero, bueno, pero sí, pero costaba más. O sea, es decir, al que la cargaba le costaba más que acuñar el normal, ¿no? Claro. Y esta también, pero es el mismo concepto que el cincuentín, más modesto. Bueno, otra más, 1662, de Bruselas, y fijaros que están todas sin details, ¿eh? Son caras estas piezas. O sea, es un poco fuerte para... O sea, ya estamos hablando de numismática de alto nivel. Vamos a ver, no llegan a ser un cincuentín, porque no llegan a ser un cincuentín, ni en peso, ni en atractivo, vamos a decir, pero estamos hablando de más de 5.000 euros en cualquier caso, cualquiera de ellas. En este caso tenemos una de Milán. Aquí ya nos hemos ido de los Países Bajos. Esto es un Ducado, de Felipe II. Ese está ahí porque no es excesivamente raro, pero es una calidad altísima. Es un AU58. A ver, aquí alguno, que a lo mejor no esté tan puesto, digamos, este tipo de monedas, puede decir, pero está muy fea. A ver, es que esta moneda está acuñada a martillo. Eso no hay que olvidarlo, no hay que perder la perspectiva. Estas monedas no las podemos comparar con un duro de Fernando VII. Entonces hay que compararlas, pues en caso de compararlas, pues con un duro de Toledo, por ejemplo. Y ahí nos daremos cuenta de que esto es una belleza, vamos. Sí, y además es que tiene brillo original todavía. O sea, un AU55 o mejor implica que tiene brillo original. No se ve porque está dentro de la cápsula. Bueno, sí que se puede apreciar a lo mejor aquí en la cámara un poquito, por aquí. Sí, pero bueno, no es lo mismo que tenerla en mano. Seguimos. Otro doble ducatón. Aquí nos volvemos otra vez a los Países Bajos, en este caso también de Amberes. Y Carlos II, que es bastante más raro que Felipe IV. 1670. Y bueno, pues, magnífica la pieza. Miren, qué bonita. Bueno, y ya para finalizar vamos a mostrarle una pieza de oro. En este caso, ¿qué es? Es un doble soberano de Bruselas, de Carlos II. Y tiene fecha, creo, 1690 y... 1686. Mirad que la fecha está partida. 16 aquí y 86 aquí. Eso es. Qué bonita está, ¿eh? En una calidad muy alta. Sí, sí. Voy a mostrar de nuevo la marca de Zeca porque aquí ha quedado muy bonita en la acuñación. Mirad ahí la cabecita del ángel. Qué bonita está. Creo que se puede apreciar bien. Bueno. Pues nada. Todo esto, que sepáis que lo tenéis para la Tauler & Faust Selection. Esto es un adelanto. Además, vídeos cuando se publique la subasta, que se publicará pronto, en los próximos días. Y bueno, pues ya veis que va a venir muy fuerte esta Tauler & Faust Selection. 29 de noviembre de 2023. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias, Jesús. Y nada. Pues un saludo a todos y hasta pronto.